Bueno, vamos a hacer del 181, vamos a revisar las estadísticas del día 181 Bueno, ayer no salió ninguno Puedes después revisar por aquí, de todas formas te digo, analízalo a profundidad Pero vamos a filtrarlo por número de confirmación 181 181 Y bueno, vamos a coger, de este hay bastante Pero bueno, vamos a hacerlo de uno en uno Para que veas como es que funciona Por Brozli tiene 2, 3, 4, 5, 6 Eagle Pass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hidalgo 2, 4, 6, 8, 10, 11 Laredo Tiene menos Paso del Norte 2, 4, 6, 8, 10, 12 Nogales Tiene menos Galéxico 5 San Isidro Pues creo que este es el que más tiene De todas formas ahí ya tú escoges esos 3 Pero si lo quieres ir a ver a más profundidad Entonces vamos a verlo aquí en las probabilidades Y nada más te voy a poner el de esos 3 primeros dígitos Ya después tú los vas poniendo con el cuarto dígito O con el quinto para que sea más específico Y ya entonces de ahí escoges las 3 probabilidades Si las 3 te arrojan el mismo puerto Pues ya entonces te vas por ese Pero lo que pasa es que te va a ir especificando Entre más tú pongas los dígitos Del cuarto y el quinto número Si hay alguno específico te va a decir Con más exactitud la probabilidad Así que 181 Vale generar Y bueno aquí está la probabilidad Aunque ve lo que te decía San Isidro tiene la mayor cantidad de citas Pero la fecha más reciente es Paso del Norte Que es la segunda que tiene mayor cantidad Con respecto a San Isidro Esto indica una mayor actividad disponible Por el más reciente por Paso del Norte Hidalgo a pesar de tener la fecha más reciente Que San Isidro tiene una menor cantidad De citas En resumen Paso del Norte Tiene la mayor fecha más reciente Con una cantidad de citas considerable Y San Isidro tiene la mayor cantidad Pero la fecha es menos reciente En comparación con Paso del Norte Y Hidalgo Tiene la menor cantidad de citas Pero tiene la fecha más reciente Pero ya Cuando pongas el cuarto número Y el quinto número Escoge entonces de esos dos puertos Y así es como más o menos puedes ir sacando Y aparte tienes que analizarlo más Te lo estoy haciendo más rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video